Allí sí se ven desgracia y lágrima y afliciones. Naide les pide perdones al indio, pues donde entra roba y mata cuanto encuentra y quema las poblaciones. No salvan de su juror ni los pobres angelitos. Viejo, mozo y chiquito los mata del mismo modo que el indio lo arregla todo con la lanza y con los gritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!